El pasado jueves 10 de noviembre, trascendió que Alejandro Iriarte, hijo de Maxim Wuxay, había fallecido inesperadamente a los 55 años y las razones de su muerte aún eran desconocidas. Más tarde fue Ana María Alvarado, compañera de Maxim Wuxay, en el programa de radio Todo para la mujer que dio a conocer que Alejandro murió por causas naturales debido a un infarto. No obstante, debido al dolor que la pérdida de un hijo causa, Maxim se ausentó de su programa de radio y no había hablado al respecto. Sin embargo, hace unas horas, Maxim rompió el silencio y mandó un emotivo mensaje tras esta dura pérdida a mi público querido, medios de comunicación y amigos, querido hijo Alejandro, gracias por haberme dado el privilegio de la luz con la que iluminaste siempre mi vida. Ahora ese brillo lo llevaré eternamente en el corazón con toda la fuerza de mi amor y profunda gratitud por habernos regalado la belleza de tu presencia. Y estoy segura que siempre vivirán en todos los corazones de tus seres queridos y personas que se cruzaron en tu andar a los que llenaste profundamente de alegría. Mencionó la comunicadora a través de un audio. Maxim Wuxay continuó su mensaje agradeciendo a su público por las muestras de cariño. Asimismo, a todas las personas y amigos que me han mandado sus condolencias y amor solidario por la terrible pérdida de mi hijo Alejandro. Les agradezco las innumerables muestras de apoyo y empatía para mi corazón tan lastimado por esta tremenda pérdida. Muchas gracias nuevamente por tanto amor en el que encuentro consuelo y fortaleza y el mejor homenaje al excepcional ser humano que fue mi hijo Alejandro. Finalmente, la titular de Todo para la Mujer comentó, agradezco a todos los medios de comunicación, colegas y amigos y a mi público querido que se nos permita a mi familia vivir el duelo de manera respetuosa. Los quiero mucho y les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Finalizo.